Aaaaaaaaah Aaaaah Va ya está Jajajaja Jajaja Jajaja Vale 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 Muy buenas chicos aquí estamos en una partida de skill special force 2 Que estamos con claimedo Ciren rojo ¿saluda? Ciren rojo ¡Yeah! La verdad es que hoy no hemos jugado mucho, esta es la segunda partida, antes jugamos una partida en otra modalidad y al final resulta que yo fui un manco igual que ahora, aunque de momento soy el primero, nada estamos aquí, bueno estoy yo manqueando, él no, porque él se ha convertido en un pro de repente, no sé qué le ha pasado, que se ha convertido en un pro, y nada, vamos a ver que es Etercio por aquí, sigo pensando lo mismo que tu de que los respawns están muy mal, hombre es que los respawns son cuanto menos chungos, y este con una ligera sabes, eh, ahora apareció al lado de una granada sabes, oye el muñeco ese de nieve que sale, que es, no sé, suelen poner cosas raras igual que en el team fortress sabes, que ponen para Halloween calabazas y cosas raras, si, pues ahora ponen eso, estoy detrás tuyo va, vale, me ha tirado un pelo, cuidado, a ver, aquí, 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 muy bien, muy bien, no te das de cuidado, no, que me van a reventar, tío, no, cuida tu ojete, que diosos, voy, voy primero todavía, que diferencia hay entre respawnear rápido y lento, o sea, poder respawnear rápido ciertas veces en la partida, eh, una vez tienes 20.000 créditos puedas respawnear rápido, todas las veces que quieras, si, todas las veces que quieras, vale, pero lo que tienes es que tienes que juntar 20.000 créditos, bueno, fácil, si yo lo que pasa es que me pueden utilizado cuatro veces la ligera la que en el control strike es p90 no se mueve nunca es que no no tiene ni retroceso no me gusta morir así rápido creo que me voy a dejar de mis compañeros voy a ser la envolvente y ya está es que claro aparezco ahí y solo muero señor campero señor campero ok que asqueroso el death killer madre mía muy bien aquí aquí toma estrategia que le acabo a hacer esto toma y señor disparo en la cabeza van tres eh van tres que caen no se me resisten dios joder vamos perdiendo por bastante paliza hay aún si no digo de si de equipo bueno pero nada yo estoy intentando eso el primero llevo 12 y el segundo lleva 4 sabes cagate esperate que voy a por ti solo llevo 3 pero dios chaval venían 4 4 a por mi y una de fondo que ocurre de salida en plan no no me mates hijo de puta y nada cargando bueno sarrad cuéntanos en tu canal que es lo que se va a hacer no te he escuchado con los disparos que me he cagado tío me he asustado que de repente aparece un tío ahí de la nada y me he quedado eh campero recargamos oh dios madre mía las dos bajas que me he hecho de pura churro ah hombre dios mío ya estamos ahí los dos como si no como superpros yo ya le he vuelto a coger el truquillo eh aviso si otra vez ahí en plan pro tío es que eres franco tío me ha pegado un francazo de esos que dices oh my god vale que me habías preguntado antes que caería en mi canal ah si es verdad verdad que ya te he dicho yo que tengo el síndrome de distracción eso es crónico me parece y nada que si que que se va a hacer en tu canal vale pues básicamente juegos de shooter que son los más chulos y los de más chulos de jugar con más gente yo soy de los que piensan que cuanto más gente mejor depende de quien sea también y nada pues alguna cosa también de carreras sobre todo half-life half-life 2 no sé yo no entiendo como te puede gustar ese juego la verdad a mi no gustará si tío ya verás ya verás como si juegas alguna vez con nosotros te va a acabar enganchando como una red no como una red me cago que haces puta tina en minecraft lo he dicho también no me has dicho pero eso es lo más interesante porque en este canal solo se ve minecraft bueno no mentira estoy grabando esto fail para mí hemos perdido he quedado 18 18-12 no está mal no estamos mal estamos ahí no estamos bien somos los dos primeros del equipo los dos pros del equipo lo que pasa es que la demás gente se nos ha quedado en metodidad vamos a ver exactamente